Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo estoy entambulando con Gigi. ¿Qué nos puedes platicar acerca de... Habló mucho de emociones, de miedos. Ustedes como actores, ¿cuál fue el principal miedo al que presentaste en esta obra? Pues el principal miedo, al principio fue un imán muy fuerte. Más que miedo, porque al principio no lo hubo, fue cuando ya después aterricé en mi cabeza el hecho de que leí cuáles eran los cuadros en los que tengo que ir desnudo. O sea, finalmente te preguntas muchas cosas. ¿Estoy listo para esto? ¿No estoy listo para esto? Y más que un miedo era como un temor a no llenar cierta expectativa. Y de repente me di cuenta que no. A ver, si yo ya había sido elegido para interpretar a Josh, no era por un cuerpo específico, sino por lo que di en mi audición. Y por como yo soy, lo que tengo es mi instrumento. Entonces, más que un miedo era una inseguridad, que después se convirtió en una absoluta seguridad. Fue una liberación tremenda empezar a trabajar con mis compañeros que son grandiosos, con mi director Juan, con mi propio productor y con el equipo de producción que empecé a sentir mucha confianza. Y saber que no estás siendo juzgado por un cuerpo, sino estás siendo disfrutado por lo que tienes y por lo que les estás mostrando también a nivel emocional como actor. Pues eso fue una parte de la seguridad que me está dando estar en este proyecto Afterglow. Para serte sincero, no sé cómo van a reaccionar, pero si somos un parte de agua, si somos una punta de lanza para que se lleven el diálogo a sus casas, o la discusión a sus casas, porque puede ser una discusión, yo feliz, porque eso es a lo que nos referimos los actores cuando queremos un producto que sea un gran reto. Un gran reto es no nada más ir y hacer que la gente o se ría o llore y ya, sino que se lleven algo a sus casas y que lo platiquen y que le digan a alguien más, oye, tienes que verla. O que realmente los confronten y que digan, híjole, ¿por qué soy así? Si la obra realmente me gustó, pero ¿por qué nada más estoy yéndome por un lado moralista? O sea, creo que todo tiene aristas y esta es una obra que es una de tantas aristas. Hablaron de determinar el alma, que es más difícil que decir. Sí, qué cliché, ¿no? Porque se dice mucho. Pero es cierto, es cierto. Sobre todo cuando estás haciendo una obra de teatro, donde todo es vivo. Estamos en vivo con un público en vivo que tiene... El público en vivo viene de su día a día. Y la anécdota de ese día puede ser tan distinta entre un público y el que está sentado al lado de ese público que nosotros lo que vamos a hacer es literalmente ayudarlos a que se cuestionen cosas, a que se entretengan, pero al mismo tiempo se lleven algo. Sí, a lo mejor llama la atención el hecho de que hay desnudos integrales. Pues sí, pero porque en la vida tú también vas a tu casa y te desnudas. Te desnudas cuando te bañas, te desnudas cuando te enamoras. La primera vez que vas a ver a una persona desnuda, a la persona que amas, bueno, espero que ustedes lo hayan vivido también, pero te produce algo muy particular. Es una especie de epifanía en donde a lo mejor tienes la luz muy intensa o menos intensa, pero al final del día vas a compenetrarte con alguien. Y es lo que te estamos invitando a que veas en esta obra. O sea, son personas como tú, tal vez de una sexualidad distinta, a lo mejor la misma sexualidad que tú, no sabemos, pero que están viviendo como tú lo harías en tu casa. Entonces, imagínate, eso es lo que es. Espero que se lleven esa discusión a casa. Soy Manuel Balbi y a todos mis amigos de Noctambulando con Gigi, y les invito, los invito y las invito, a que vengan al Teatro Milán. Viernes, sábado y domingo, dos funciones por día. Somos dos elencos alternando y vamos a estar muy felices de mostrarles este gran trabajo de Afterglow. Les repito, dos funciones cada día, venta Ticketmaster y directamente en taquilla. No olviden que en Ticketmaster los jueves hay dos por uno a veces.